Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acudir hoy a esta nueva cita en la que vamos a firmar un nuevo convenio de colaboración. Quiero dar la bienvenida a José Ramón, a Francisco y a Adriana como miembros presidente y voluntarios, voluntaria y trabajadora de Cruz Roja. Y antes de nada, creo que cumple. Lo primero es agradeceros el trabajo que lleváis hecho siempre, pero especialmente este año que ha sido tan duro y que de alguna manera ha puesto a prueba toda la maquinaria y el resultado de lo que estáis haciendo es muy satisfactorio. Para nosotros, desde el primer momento en el que se inicia la pandemia, como dije el otro día en el sentido de Cáritas, igualmente con Cruz Roja, para nosotros habéis sido como una especie de salvavidas. Porque evidentemente el ayuntamiento, como regidor de la ciudad o como la responsabilidad que tiene con sus ciudadanos es llegar a ellos en los momentos de necesidad y de ayuda, pero no siempre se tienen las herramientas adecuadas para que eso sea eficiente y efectivo. Entonces, tanto Cruz Roja como Cáritas, desde el primer momento se mostraron absolutamente voluntariosos para ayudarnos en esa tarea, porque al fin y al cabo ellos son los especialistas y son los que conocen dónde, cómo y de qué manera hay que actuar. En aquel momento firmamos un convenio de colaboración con Cruz Roja de 15.000 euros y ahora vamos a firmar uno nuevo por valor de 25.000 euros, porque todos los fondos que lleguen, me imagino que incluso todos son insuficientes para la ingente tarea que tenéis por delante. Pero bueno, es una forma de haceros esa transferencia para que vosotros podáis atender todos esos casos que ahora mismo están demandando atención. No vamos a leer el convenio, ya lo hemos leído las partes, estamos absolutamente de acuerdo, solamente comentar que la subvención se da para dar respuesta a esta necesidad que tenemos durante todo el año 2020, motivado por la pandemia. Y en este caso, como el convenio llega hasta marzo de 2021, por lo menos para poder mitigar o poder llegar también a esas ayudas que están por venir, porque la situación, aunque ya hay algún brote de esperanza en que pueda empezar a cambiar, de momento esto es como los tsunamis. Ya no es que el tsunamis ya no esté activo, ahora quedan los restos del naufragio, nos quedan las pérdidas de empleo, las situaciones de muchas familias y de muchas personas que esta situación les ha destrozado su sistema vital. Entonces, nada más, José Ramón, te paso la palabra para que tú puedas. Bueno, pues, buenos días. Pues yo lo primero, no me lo corrojo agradecer al ayuntamiento y a su alcaldesa este nuevo convenio, que va a significar poder ayudar a otra serie de personas o poder seguir ayudando a unas personas que tenemos ya con unas necesidades muy perentorias. Y otras nuevas que se van a ir incorporando, porque ya lo estamos viendo que se van incorporando. También desde aquí quiero agradecer la labor encomiable que están realizando los técnicos de Cruz Roja, que están haciendo un trabajo muy difícil, así como también a los voluntarios. Bueno, pues, creo que con estos 25.000 euros es una cantidad muy grande, como tú has dicho, que seguro que no va a ser suficiente cuando lleguemos al 31 de marzo. Pero bueno, yo creo que es una cantidad muy importante para cubrir muchas necesidades que tienen los ciudadanos de Béjar y que hay que ayudarlos, sea como sea. Muy bien. Si queréis hacer alguna pregunta acerca de los programas o alguna cosa, pues, ellos pueden responder. Sí, sí, me puedes comentar en qué momento está Cruz Roja y cómo se van a aprovechar estas ayudas. Bueno, pues, Cruz Roja, pues, creo que como todas las instituciones de ayuda, pues, está con el agua al cuello, porque, bueno, los fondos económicos que se disponían se han gastado. Bueno, afortunadamente, bueno, pues, los ayuntamientos, en nuestro caso, el ayuntamiento de Béjar, pues, ha colaborado muy bien. La diputación también ha colaborado con otros proyectos y se siguen con todos los proyectos que se estaban trabajando hasta ahora, porque no solamente es este, sino son los programas de personas mayores y con los jóvenes que tenemos allí atendiendo, que se siguen haciendo todos los programas. Bueno, el problema que estamos viendo es que ahora se está sumando muchísima gente más, pues, eso, con pérdidas de empleo, que se terminan los ERTE, que todas estas circunstancias que, bueno, que se están agravando y que, bueno, que confiemos en que la pandemia esté ya, bueno, pues, en su punto final, ¿no?, con la vacuna, si disponemos de ella pronto y podamos más tarde, más pronto que tarde, pues, que la situación mejore, en general. Pues, la semana pasada, cuando firmaba también Caritano, decía que llegaba mucha gente que antes no había necesitado de los tipos de servicios, de tipo de ayudas. Desde Cruz Roja también habéis notado que muchas de esas personas que ahora vienen en busca de soluciones son personas que antes no acudían a Cruz Roja. Sí, estamos notando, no tanto en sí como para pedirle ayuda ya directa, sino donde más vemos las personas nuevas que se acercan es a nuestro departamento de empleo. Tenemos un departamento de empleo y ahí es donde vemos que acude muchísima gente solicitando ayuda. ¿Por qué? Porque Cruz Roja dispone, diríamos, no dispone de bolsa de trabajo, pero sí dispone de una red de personas que también nos solicitan ayuda, de personas mayores que necesitan compañía, necesitan atención y, bueno, pues, podemos ahí un poco encauzar el trabajo, aparte de cursos de formación que se están dando a todas las personas que van a solicitar ayuda en cuanto al empleo y formación para buscar empleo y autoempleo. Aquí estamos, creo, ¿no? Sí. Bueno, pues, espera. Espera, si queréis filmar, quitamos los micros para que podáis hacer la foto. Sí, vamos a entrar en un lado de cada página. Toma, mira, un segundo. ¿Qué me quiere, no se quiere soltar? Gracias.